salmo 13 oración pidiendo ayuda señor hasta cuándo me olvidarás me olvidarás para siempre hasta cuándo te esconderás de mí hasta cuándo mi alma y mi corazón habrán de sufrir y estás triste todo el día hasta cuándo habré de estar sometido al enemigo señor dios mío mírame respóndeme llena mis ojos de luz que no caiga yo en el sueño de la muerte que no diga mi enemigo lo he vencido que no se alegre si yo fracaso yo confío en tu amor mi corazón se alegra porque tú me salvas cantaré al señor por el bien que me ha hecho y y y y y y